No puedes ver libre, déjame decirte que la palabra dice que por donde veis la verdad y la votamos para libre, amén. Eso es, me invito a un maldito, ¿no es? Ya se regaló que a mí es libre, amén. Vamos con estas palmas, ¿y eso dice? Vive, vive en todo corazón, vive en toda maldición, vive por la mano de Dios, amén. Soy libre, libre de todo corazón, vive en toda maldición, vive en toda maldición, Soy libre, libre de todo corazón, vive en toda maldición, vive por la mano de Dios, amén. Y eso ha hecho una, me la pongo la una, que mi corrupción es lo que hay en la cultura de los niños, no lo pe, ya lo que está tomando lejos, caramba, porque estaba, lo que estaba su puta, ven y todo lo que está con esto, me haces de irme, me dice, lo que tiene tu cuerpo, lo que quiero arrepentirme, soy libre, hermano. Los dos de Cristiano, no me llaman, es un rico de la policía, amado, demasiado mi mano, no lo podía creer, pero por lo que yo no lo he dicho, 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 no lo he dicho. Soy libre, libre de todo corazón, vive en toda maldición, vive por la mano de Dios, Soy libre, libre de todo corazón, vive en toda maldición, vive en toda maldición, Y dice yo, Jesús, el que murió por piedad azul, se sacará de la sinvia y se morará azul. Jesús, el que murió por piedad azul, se sacará de la sinvia y se morará azul. Dice, Pablo. Dice, libre de todo corazón, libre de toda maldición, libre por la mano de Dios. Dice, libre de todo corazón, libre de toda maldición, libre por la mano de Dios. Dice, libre de todo corazón, libre de todo corazón.